El cementerio de San José lleva esperando más de dos meses que los responsables de la Junta de Andalucía que se ocuparon de las exhumaciones de estas fosas lleguen y las cierren. Tras analizar los restos mortales, comprobaron que no eran de represaliados del franquismo ni de la guerra, sino de familias que por no tener dinero suficiente se enterraron en fosas comunes. A pesar de haberse archivado la investigación, desde el consistorio denuncian que no han sido capaces de cerrar estas fosas, con lo que conlleva de preocupación para los familiares de los fallecidos. Ha tenido que ser el Ayuntamiento de Almería el que vaya y el que haga un perímetro de seguridad, pero eso no quita que las fosas están actualmente abiertas. Con días de lluvia, que ya lo advertimos a primeros de diciembre, que podían venir días de lluvia y que eso podía debilitar la situación de las fosas. Y hasta el día de hoy ni hemos recibido respuestas de la Junta de Andalucía, ni se han tapado las fosas. Y ese famoso informe que prometió la Junta de Andalucía para ver lo que había pasado en esas exhumaciones, ni se ha hecho ni ha llegado. Desde el Ayuntamiento pidieron a la Junta que les enseñen el informe de todo lo ocurrido y que cierren cuanto antes estas fosas, ya que esta situación no puede continuar así, tanto por inseguridad como por caridad humana.